Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa en este inicio de semana, lunes 29 de enero, casi segunda quincena de enero y los memes en redes sociales, el mes eterno le llaman a enero. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, y todavía le queda un poquito. Y todavía le falta. Todavía le queda agua al bule. Sí, la primera quincena es la más larga del año, pero la segunda también, además 31. Bienvenido, Jesús. Gracias, Víctor, un saludo para el auditorio y un saludo para los compañeros. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, bien, listo para empezar. Bien, pues vamos a iniciar con esta declaración hoy del gobernador Rubén Rocha. En un momento vamos a poner el audio. El gobernador dijo que definitivamente el proyecto del anillo periférico no es que se cancele, tendrá que esperar porque van a dar prioridad a otro tipo de obras de vialidad. No hay recursos suficientes para arrancar este proyecto. Hay un compromiso, dijo, si la candidata de Morena gana la presidencia, ya se comprometió a sacar adelante este proyecto, pero, pues, este, por lo pronto, así. Si no gana, no. Pues, si no gana, pues, no, ¿verdad? Como dicen en Wasabi. Si no gana, no. Saludos, amigos, en Wasabi. Jesús, ¿cómo ves? Un proyecto muy importante que va a generar expectativas. Se va a estar registrado el proyecto, por cierto, aclaró el gobernador. El proyecto está registrado y ya presentó en los estudios técnicos, ¿no? Pues, nomás falta del recurso. Pues, el recurso, ¿no? Es lo único que falta. Así es. El recurso, pero mira, dice, no va a haber esta obra como tal, pero tampoco se va a dejar hacer obra en Culiacán. Anuncian que se va a conectar el Boulevard Agricultores con la Costerita, que es un tema importante. En Villas de Río, el tema de la Universidad de Durango, un congestionamiento que se hace ahí, junto con otro congestionamiento vial, ahí por la UCE, donde se pasa de cuatro a tres carriles. Fíjate que, pues, al final de cuentas, creo, si no se va a tener esta obra importante que va a ayudar a darle mejor circulación a los vehículos en la capital, pues, qué bueno que se atiendan otros más. La cosa es que yo creo que no es el momento para vincular un tema político-electoral con un tema de obra como tal, porque creo que, mira, acaba de anunciar el órgano electoral que se tiene que bajar una semanera precisamente por estas causas. Mira, va bien si se separan las cosas y que la gente termine diciendo, pues, como sean. Así es. Bueno. Sinaloa tiene sexenios, sexenios, sin una visión de largo plazo y únicamente tratan de resolver las coyunturas. O sea, donde hay problema hay que resolverlo. Lejos, lejos, décadas quedaron atrás las visiones, por ejemplo, cuando se construyó en Mazatlán la zona de Cerritos, sin que existiera un solo hotel. Y si no hubiera existido esas obras, imagínense, ahorita Mazatlán no hubiera podido desarrollar. Lo mismo en la parte de Topolobampo, en el norte de la carretera, toda esa zona, Culiacán con el Terreríos. Fueron proyectos que se hicieron sin que hubiera una sola, digamos, inversión, ninguna sola casa, vamos, edificio, lo que sea, porque se tenían planeaciones a largo plazo. Ahora lo que tenemos son gobiernos y no es culpa de este gobierno en específico, sino que ya tenemos rato que resolver problemas de coyuntura, como bien decía Jesús, algunos problemas que ya hay, pues, fuertes para resolver los caos viales. Pero repito, imagínense estas obras que acabo de hablar, si no hubieran existido, si no se hubieran hecho pensando en un futuro y nomás se hubieran hecho en aquel tiempo obras para resolver los problemas que tenía Mazatlán, Culiacán y Mochi, sobre todo en aquellos años. No tendríamos los desarrollos que tenemos ahora. En verdad, creo que necesitamos ya gobiernos que vean muy a largo plazo, porque si no vamos a tener esto. Gobiernos que resuelvan la coyuntura a como se pueda y como se tenga. Sí, necesitamos ya obras a largo plazo, aunque parezcan, en verdad, inútiles en ese momento, porque vemos que décadas después son el motor de desarrollo de las ciudades. Eso es, Armando. Bueno, yo estoy de acuerdo con el gobernador. Sinaloa somos todos. Sinaloa tiene ya, pues va a tener 20 municipios, integrando este año a Juan José Ríos y El Dorado. Por supuesto que tienen que voltearse los gobiernos, voltear la vista, no solo a las grandes ciudades. Yo estoy en Culiacán, aquí vivo y maravillado, me encanta Culiacán, el desarrollo urbano que ha tenido, las inversiones, la visión que ha tenido para el desarrollo inmobiliario, el desarrollo turístico, el desarrollo comercial. Pero no podemos olvidarnos ni olvidar a la gente que está reclamando carreteras, puentes, mejores vialidades también en los municipios, en las ciudades, las cabeceras municipales, y en las propias sindicaturas. Hay mucho reclamo, mucho que atender en materia de infraestructura de red carretera. Entonces, 2.500 millones cuesta, de acuerdo al proyecto, el anillo periférico. Y es una gran obra que vendría a darle mucha fluidez, el desfogue vehicular a Culiacán, que es uno de los grandes problemas. Pero, pues bueno, dice el gobernador, prefiero hacer muchas obras de beneficio social que una sola en la capital del estado, en Culiacán, con este anillo periférico. Y yo, yo la verdad coincido con eso. Si yo fuera un día gobernador, que no voy a ser nunca, pero si yo llegara a hacer, pensaría así. Hay que llevar las obras a todo el estado, a toda la gente. ¿Por qué? Porque todos somos sinaloenses y Sinaloa somos todos también. Sí, sí, de acuerdo. Escuchan bien lo que dices y estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con lo que comenta Juan. No se puede estar pensando solamente en el corto plazo. Ya es hora de que Culiacán, por ejemplo, sí requiere. Y si se pensó en este proyecto y se elaboró el proyecto técnico y se registró ante la Secretaría de Hacienda y además se dijo que ya prácticamente estaba autorizado, es porque realmente se requiere. Hay un estudio que se viene haciendo de cómo la vialidad se ha venido complicando bastante en Culiacán, precisamente por falta de un periférico, un anillo periférico. La obra es muy importante, muy necesaria, sin descuidar la parte social. El enfoque que le ha dado Rocha a su administración, en la obra pública, ha sido precisamente atender la demanda de servicios básicos. Eso está muy bien, pero no podemos descuidar este tipo de obras que si no se hacen en el corto plazo, pues vamos a tener problemas muy serios. Lo que pasa es que en la capital del estado ya no se puede circular. Hay que ver nada más qué cantidad, desgraciadamente son demasiados vehículos y se ha venido ahorcando la ciudad. Hay sectores así donde ya no menos de 40 minutos. En un ejercicio de gobierno uno tiene que tener necesidades y satisfactores que se equilibren, es decir, tratar de hacer con la obra pública o con la inversión pública un equilibrio entre las necesidades de grupos sociales y los satisfactores que pueda dar el gobierno. Y la lógica de pensar en las grandes ciudades es también en el número de personas que se benefician, si lo pones en realidad peso a peso con el número de ciudadanos. Es decir, a veces hacer obra en algunas partes del estado genera un impacto social menor que en lugares como la capital donde no solamente son los que aquí habitamos los que somos beneficiarios de esos recursos invertidos. ¿Por qué? Porque en esta capital transitan personas para hacer todo tipo de negocios y también de trámites de todo el estado. Entonces, si es una capital como tal, tiene que tener esas infraestructuras para poder dar solución a la necesidad de un sector público que no solamente habita en la capital. Bien, vamos a una pausa. Aquí estamos también ya recibiendo algunos comentarios. ¿Estamos hablando o no? Hay que aclarar, no está cancelado el proyecto. Se pospone en virtud de las circunstancias. Van a aprovechar sus recursos para otro tipo de otras obras viales en la capital del estado que también van a ayudar, aunque no son la solución de fondo. Vamos a hablar de esto específicamente. ¿De qué tipo de obras habló hoy el gobernador Rocha? Y efectivamente el problema es el alto costo de esta infraestructura urbana, equipamiento urbano. Vamos a la pausa. Regresamos. Nos quedamos en redes sociales sin comerciales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí nos quedamos contigo, Juan. Creo que la declaración del gobernador, que si gana un candidato o candidata a mantener la obra, o si no, no, son desafortunadas. Hay que decirlo, son muy desafortunadas. ¿Por qué? Porque no está partiendo desde el punto de vista institucional. Si un proyecto está bien presentado, se va a realizar, no importa quién sea el presidente o presidente de la República. Así que yo creo que sí, muy desafortunadas las declaraciones del gobernador. Y yo creo que por ahí va a rectificar, porque él mismo rectifica cuando se equivoca. Y repito, no se trata de un tema político, se trata de un tema de desarrollo urbano, que eventualmente se tendrá que realizar. Así como se construyó, repito, el Tres Ríos, que era un proyecto importante, se terminó realizando. El paso de nivel, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama el que está debajo de la canasta? El federalismo se terminó realizando. O sea, son obras que a la larga tienen que hacerse sí o sí, porque si no la ciudad se va a colapsar. Entonces, pues hay que esperar que gane quien gane, se haga la obra. Eso es, Armando. Sí, o sea, no la cancelación se está postulando. Sí, se pospone, sí. Bueno, se está posponiendo el Cantanillo Periférico, porque es una obra encantadora para los culiches y para todo Sinaloa. Encantada. No sabe. Supuestamente ahora, en marzo, sí va a darle banderazo para la primera etapa. Así es. Sin embargo, pues el gobernador decide dar un giro y posponer esta obra. Pero sin, lo aclara muy bien, mi gobernador, sin afectar o sin dejar también de invertir en obras importantes aquí en Culiacán. Obras quizá de menor jerarquía, pero de gran beneficio social. En Culiacán sabemos todos que urgen obras que permitan desfugar el tráfico vehicular, la verdad. Está pesado, colapsa en algunas meses del año mayormente y en horas laborales pico también. También vemos que la verdad es un caos el que se genera y pues hay algunas alternativas. El gobernador envió como prioridad la salida alterna del sector de Villas del Río, lo anunció, ya que la construcción de la Universidad de Durango pues vino a promover muchísimo más y a generar más bien serios problemas viales. Y ahí se va, creo que se contempla una obra pues tendiente también por el Boulevard Sánchez Alonso. Se construirán en ese gobierno dos puertes para entroncar uno en la avenida Álvaro Obregón y otro hacia el sector Santa Fe. Esas obras, independientemente de lo que es el anillo periférico, pues parece ser que se van a llevar a cabo con parte de esta inversión en infraestructura vial. Sí, efectivamente hay sectores en los que sí hay todos los días un serio problema, Villas del Río es uno de ellos. Y por ahí criticaba del gobernador a esta institución en el sentido de que hay una irregularidad que le fue permitida por las autoridades en su momento de invadir una zona, una parte del río, dijo el gobernador Rocha. Bueno, se está hecha la construcción. Se tendrá que buscar una salida para ese y otros sectores. Habló de algunas gazas también. O sea, no se trata de cancelar el recurso. El recurso de la obra se va a redireccionar a estas otras obras que son necesarias también para la ciudad de Culiacán. Sí, son proyectos y que sin duda van a ayudar a llevarse a ver este video. Sí. Muy bien. Ahorita lo ponemos, efectivamente. Es que vamos a poner el audio cuando estemos de regreso. Fíjate qué suena. Y también recordar que Culiacán es una ciudad que tiene muchísimos automóviles por cada 10.000 habitantes. Son como 4.500 automóviles por cada 10.000 habitantes. Y eso también nos lleva a pensar que el uso que le damos a los vehículos, digamos, lo hacemos hasta para ir a distancias muy, muy cortas. Entonces, eso también, por más calles que se construyan, si la idea siempre va a ser el vehículo o centralizar los recursos para el uso de los vehículos, eso no va a llevar a ningún buen fin. Eso es. Bueno, hablaba también de ahí el entronque de la costerita. Ahorita vamos a escuchar el audio del gobernador. Precisamente vamos a regresar del corte y ya nos están comentando aquí algunas obras en otros municipios que también hacen falta. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, vamos a escuchar al gobernador Rocha cuando explicaba que el anillo periférico para la ciudad de Culiacán se pospone. No se cancela. Está incluso ya registrado y está aprobado el proyecto, pero este año no habrá recursos. Entonces dijo, se va a trabajar en otras obras que son urgentes. ¿Es necesario el anillo periférico? Sí, pero hay otras obras que son urgentes también viales en Culiacán y dijo que es necesario solucionar estos problemas y para ello dijo, se van a redireccionar estos recursos. Esto fue lo que comentó en la conferencia esta mañana. Esa es la utilidad que quiero que tenga. Es decir, abrir a Culiacán, quitarle tanto. Pero no es todo. Luego lo voy a decir el miércoles. Todo, todo lo que tengo yo para Culiacán y lo vamos a empezar ya antes de que empiecen las elecciones para que puedan trabajar con libertad de todo el mundo. Y así vamos a ver a Mochi, vamos a ver Guasarra, vamos a ver Mamuchi, vamos a ver todos conforme podamos y tengan sus prioridades. Hay un programa de obras, dijo que lo va a dar a conocer el próximo miércoles que incluye a varios municipios del estado. Y habló del caso de Culiacán, volviendo a la ciudad de Culiacán, que es la ciudad que más problemas viales tiene. Habló de la obra del Enrique Sánchez Alonso, entró aquí con Álvaro Obregón, para que pueda tener una mayor salida, mayor velocidad, la vialidad. Y bueno, pues vamos a ver. Eso fue lo que adelantó. Dijo que el programa completo lo va a dar a conocer el próximo miércoles. Nos quedamos contigo, Juan. Sí, también Mazatlán. Mazatlán está muy, muy colapsado con el tema del tráfico. Me tocó últimamente y sí está muy complicado Mazatlán. Yo creo que ya, sin exagerar, al nivel de Culiacán. ¿Por qué digo esto a nivel de Culiacán? Porque entramos más cortos, hace más tiempo en Mazatlán que a veces en Culiacán. Por ejemplo, ir por la avenida Insurgentes, ir entre Insurgentes y la avenida La Marina. Es lo que están rehabilitando, ¿no? Lo están reconstruyendo. Pero está horrible más. Con las puras vueltas a la izquierda en el Insurgente se vuelve una locura. Yo creo que sí tiene que haber un replanteamiento ahí en Mazatlán. También es muy complicado. Y por aquí me dicen que hay que apostarle al servicio público. A ver, no va a suceder. No va a pasar. ¿Por qué soy pesimista? Porque no se trata de un tema de proyectos que hay. Así, miren, un montón. Me tocó verlos ahí. Hay proyectos para tirar para arriba y regalar. No se trata de proyectos. Se trata de voluntades políticas. Y en el tema del transporte público está metido todo mundo. Hay muchos intereses. No va a pasar. El tema del transporte público, cambiarlo. Al menos en 10 años veo muy complicado que eso pase. Y no es, repito, un tema de proyectos ni de presupuesto. Es un tema político que es bien complicado de resolver. Eso es. Armando. Sí, el próximo miércoles se va a reunir el gobernador. Lo planteo y lo comentaste, Víctor. Con todos los alcaldes. Va a estar una reunión para acordar el tipo de obras que se va a llevar a cabo. Es decir, el gobernador... Bueno, va a anunciar ya. Va a anunciarlo ya, de hecho. Sí, sí. Pero acordar los alcaldes seguramente van a definir alguna obra más prioritaria. Ya está. Ya lo tiene. Ok, qué bien. Lo van a dar a conocer. Sí. Fíjate, pero el gobernador dice, es algo importante, no va a endeudar más. No hay crédito bancario para estas obras. Creo que tenía destinado para la primera etapa del anillo periférico. Lo van a destinar para todas estas obras. No, no, no. No, no es así. No. Bueno, él dice que no va a endeudar más. Se pospone la obra del anillo periférico. Sí, pero me imagino que tenía un recurso para iniciar la primera etapa, ¿no? Está aprobado el proyecto registrado con el monto de la inversión. Ok. Ojalá se tuviera... Bueno, entonces con algo tiene que... Son recursos que tiene el gobierno del Estado. Ah, por eso te digo, tiene recursos propios. No va a endeudarse más. Y fíjate, el gobernador, yo te decía, yo veo bien porque el gobernador podría iniciar el anillo periférico, incluso, porque todo gobernante, todo gobernador desea dejar algo emblemático con que es ser recordado una obra magna. Y este anillo periférico podría ser la gran obra del gobierno de Rocha Moya. Bueno, ahí... Sin embargo, está optando por proponerla sin saber si lo va a concretar o no, pero para darle prioridad y atención a los reclamos de los municipios. Qué bueno que mencionas eso. A mí sí me gusta esa definición de Rocha en el sentido de que no va a iniciar una obra que no pueda terminar. Así es. Y una obra que, porque se diga, esta obra la construyó tal gobernador, no es el criterio. Y creo que está bien porque Sinaloa trae un rezago muy profundo de obra de servicios básicos. Y en eso he estado trabajando. Ojalá que no deje esa vocación en el programa de obra pública. Desconocemos los detalles, lo vamos a conocer el miércoles. Pero espero que se sigan reconstruyendo drenajes, que se sigan reposinando, ¿cómo se llama? Reponiendo tuberías de agua potable. Reposición de tuberías. Reparando o renovando plantas de agua potable. La obra que nadie quiere hacer porque no se ve, Víctor. Pues esa obra es fundamental y que la ha estado haciendo esta administración. Es un rezago enorme. Incluso la obra de pavimentación, que ya se acabó. Hay pavimento que, incluso el concreto hidráulico, que ya tiene más de 40 años, que están haciendo algunas obras apenas en Caliacán. Hay una base importante. Más de 300 calles pavimentadas. Pero si nos vamos a otros municipios, bueno, Mazatlán, con excepción de Mazatlán, que también trae obras de pavimentación. Y a Ome, a algunas obras muy pocas de ahí en fuera, no hay más. Sí, porque dijo desde el principio que él no va a buscar ponerle tomates o puro sinaloa a las obras como les gustaba a otros gobernantes. Para que quedara ahí el nombre, que era más importante que resolvieran a que estuviera su nombre. Y eso habla, creo que, de un político con madurez que alcanza a entender que son otras cosas los satisfactores para la gente y no quedarse con un emblema ahí nomás. Pero fíjate que hace tiempo, acá discutíamos, cuando se vino el tema de la ley de movilidad, y se vieron unos foros de discusión y se vinieron a hablar a Sinaloa expertos de cómo resolver el tema de las ciudades y sus vialidades. Y decía que había que apostar en conjunto por otros esquemas de movilidad donde el eje de la política pública no siempre fuera el automóvil, porque si lo hacías así, ibas a seguir incrementando el padrón de automóviles. Y bueno, ya de entrada, como decía en el corte, 4.500 vehículos por cada 10.000 habitantes es muchísimo. Entonces, no va a alcanzar el dinero, si seguimos por esa lógica de tener más automóviles o más calles para más automóviles, que empezar a generar un modelo distinto para poderse empatar y para poder tener un esquema de movilidad. Nuestra ciudad no es tan grande, o sea, no es tan extendida. Hay muchas formas en que se podría tener mejor conectividad, y lo mismo en Mazatlán y lo mismo en Aume. Juan, estamos cerrando. Sí, esta parte de que los gobiernos no quieren hacer obras que no terminan, a mí no me gusta, no me gusta, porque si fuera así no hubiéramos tenido, por ejemplo, la carretera Mazatlán-Durango, si nada más hubiera sido un solo sexenio, no hubiéramos tenido obras aquí en Sinaloa como algunas carreteras, a mí no me gusta eso. La Madre Aguato, parra. Sí, en verdad, a mí nunca me ha gustado eso, si no lo hago, si no termino en mi sexenio, no, para ver, empieza el sexenio, o aquí en Culiacán, igual el eje, este federalismo no hubiera existido eso, si no es en mi trienio, sexenio no se hace. No, se tiene que hacer un proyecto bien hecho, el gran problema de los proyectos es que siempre son hechos sobre las rodillas y a medio gas, ese es el gran problema, no que no haya dinero o que lo dejen a medias, el problema es que hacen proyectos políticos malos, mal hechos, por eso quedan truncos, cuando un proyecto se hace bien, por ejemplo las presas en el sur de Sinaloa, que fueron tres sexenios, proyectos bien hechos, con estudios sustentados, incluso con proyecciones financieras, se terminan de hacer, pero si hacen proyectos así, con las rodillas y al ahí se va, evidentemente no lo va a terminar un gobernador o un presidente municipal. A mí se me hace una, en verdad, una falta de visión, el que si no se hace en mi sexenio o en mi trienio no se haga, es una visión muy, muy cortita, mejor hagan buenos proyectos y van a ver que se termina. Armando. Sí, no debe ser obras a la vanidad, ni para que me recuerden, yo creo que si no ves con visión de Estado, como un buen estadista que digas, yo me quedan dos años, pero tengo la posibilidad de hacer esta gran obra, que la concluya quien venga y el otro que va a seguir, yo creo que esa es la visión de un buen político, que todos debemos, a los gobernados debemos aspirar, gente que en verdad quiera hacer obras que vengan a representar el desarrollo, de los pueblos y no hacer algo para mi ego, para mi vanidad, para lucir yo y que al rato digan, esta obra la hice yo, no. Pueden ser obras recurrentes, bueno, ahora ya hay la reelección en la materia de las alcaldías, los presidentes municipales podrían iniciar una obra y decir, denme chance a la terminal, si he hecho un buen trabajo, pues ahí está la oportunidad para que la siga, pero que no quede inconclusa la obra. 600 mil vehículos circulan en Culiacán. Sí, imagínate, entonces hay muchos más que... O sea, del millón 600 en todo el Estado, 600 mil vehículos. Así es, yo creo que la diferencia... Digo, no circulan todos al mismo tiempo, pero a veces hay horas que muchos de esos no circulan. Ahora, el tema yo creo que no nada más es no construir o construirlas, sino a ver, también hay que caer en ese exceso de la ridiculez, de que vas y pones la primera piedra para que se vea, y luego cuando va a comenzar la obra, y luego, no, o sea, tampoco ocupas... Ya se acabó, ¿eh? Yo creo que exactamente, a eso es a lo que voy, no se trata de ver si se hace o no parafernalia con el... Yo creo que la gente sabe perfectamente cuando hay una obra que dignifica y que beneficia a la comunidad, y eso siempre va a ser agradecido. Bien, Juan, cerramos. Sí, pero imagínense, no hubiéramos tenido tampoco la Marina, Irma Zatlán o el puerto de Topolobampo, si hubiéramos estado pensando... O es más, no hubiéramos tenido, si hubiéramos pensado nada más en que si no se hace en mi sexenio no se hace. Yo creo que en verdad necesitamos buenos proyectos, en verdad. Es difícil, yo sé que hacer un proyecto toma hasta cuatro años hacer proyectos buenos, y eso es lo complicado. Pues contraten, si no hay en el gobierno, contraten proyectistas que valgan la pena. No, si hay, cómo no. Este, a ver, este, yo conozco a los que algunos y este, y a veces es mejor contratar por fuera. Bueno, quien sea, pero que los hagan bien. Hay proyectos especializados que se requieren. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, 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 repito, si no hay que los contraten, pero que hagan buenos proyectos. Manuel, cerramos, Armando, 30 segundos. Sí, bueno, yo insisto en lo mismo. Qué bueno que en este caso el gobernador volteó, abrió su abanico para llevarle obras a los municipios que están reclamando, y bueno, esperemos que también se concrete este anillo periférico por el bien de Culiacán. Eso es, pues con esto nos vamos. Gracias, gracias, Jesús. Buenas noches. Juan Armando, muchas gracias. Y gracias a todo el equipo, a toda la producción, en todo el estado, gracias a usted por su compañero. Esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí mismo en Línea Directa. Ya sabe que si algo sucede en los próximos minutos, la información está en LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.